Desde Cali para el mundo y lo más reciente, Digital Crack, lanzado el 30 de diciembre, disponible ya en todas las plataformas de la banda. Atentos a los Livewire para todo este 2023. ...que tiene una clara inclinación hacia el hard rock clásico potente, llevándolo a otro nivel, con un sonido moderno, con letras particulares que también traen desde reflexiones de conciencia ambiental hasta el espíritu de gozadera y rock and roll propio del género. ...conciencia y protagonistas para un año que apenas comienza y que seguramente estará presentando grandes sonidos, grandes canciones a nivel de artistas también independientes. De hecho, desde el 2019 no han parado con I'm a Machine, Let's Party, 2020, Now It's Your Time, 2021, al igual que Nobody Beats Me, y 2022 Digital Crack, con el cual están promocionando además alrededor de todo un apoyo y un video y una estética, me atrevo a decir, de geeks de videojuegos de una manera muy especial, el desarrollo y la propuesta de la agrupación Livewire. Julie Wire, A.D. Wire, J. Wire y Andy Wire, con un cuarteto que desde la ciudad de Cali vienen trabajando con una propuesta potente, muy enérgica, sustentada en escenario a través de varias presentaciones. Así que para hablar de esto y darnos los muy buenos días de rock and roll, estamos con A.D. Wire en comunicación desde la guarida secreta en la ciudad de Cali. A.D., muy buenos días de rock and roll, ¿cómo va todo? Hey, ¿qué tal Héctor? ¿Qué tal a toda la gente de Radiónica? Muy contentos de compartir con ustedes este espacio, de poderles hablar del Livewire. ¡Qué introducción tan brutal la que diste Héctor! Muchísimas gracias. Hombre, creo que hacía mucho tiempo y en realidad estábamos atentos a poder hablar con ustedes, si bien sabemos del grupo, pues por la trayectoria, por los comunicados de prensa, por las canciones y los videos que han estado presentando en estos últimos cuatro años prácticamente, pues no habíamos tenido la oportunidad de hablar en directo. Así que qué bueno la mañana, además comenzando el año, conocernos un poco y compartir con los oyentes alrededor de la actualidad del grupo. Ya saben que estamos de lanzamiento Digital Crack, así que bueno, vamos con toda. Hablemos de la historia comenzando primero de este Digital Crack, vamos con la actualidad, porque ustedes tuvieron muchas cosas el año pasado, eso no lo vamos a dejar de lado, pero por ahora cuéntenos un poquito sobre este Digital Crack, porque la canción apenas la lanzaron hace 12 días. ¿Cómo les ha ido con este tema? No, pues estamos muy contentos, o sea, una estrategia que fue loca y dijimos vamos a lanzar Digital Crack 30 de diciembre, que vos sabés y todos los oyentes saben que diciembre está uno pues como en otra película, en fiesta, pensando en recibir el año en familia, decidimos lanzarlo el 30 de diciembre y estamos muy contentos, porque a pesar obviamente de que nosotros somos una banda emergente, empezamos en 2019, la canción ha sido un éxito total, en este momento tienen Spotify más de 10 mil reproducciones, comentarios a nivel mundial muy grandes, la canción ha sido escuchada no solo en Colombia, sino por fuera y estamos pues como que maravillados porque ha sonado mucho en Finlandia, en España, o sea, en Europa ha sido una locura, entonces contentos, contentos porque la aceptación ha sido, o sea, espectacular, maravillosa. Creo que también por lo que el sonido es tan potente y muy claro dentro de un género que tiene acogida también en diferentes territorios, eso pues permite también que tenga un mayor impacto, porque ustedes por ejemplo el año pasado estuvieron de concierto en México, en Ecuador, es decir, territorios latinos, donde sabemos que gusta mucho también el hard rock y el estilo, digamos la fuerza que ha traído el género en los últimos años, preparó el terreno para que ustedes pues fueran y estuvieran allá, pero ya estamos hablando también de otros territorios que no son propiamente de habla hispana. ¿Cómo los preparó de alguna manera o qué pudo aportarles a ustedes la experiencia incluso de conciertos en Ecuador, en México el año pasado, a la historia del grupo como para pensar ahorita que pueda también aportarles a los nuevos capítulos que vienen? Bueno, salir del país es una de las cosas, una de las oportunidades más grandes que una banda puede tener, porque obviamente te vas a presentar en escenarios, con gente, con personas muy diferentes, entonces esto nos ha aportado demasiado, pues tanto así que llegamos pues al punto de que nuestra música en estos momentos tiene unos números mayores fuera de Colombia, no solo acá, entonces y sobre todo en Europa, entonces pues esto ha sido maravilloso y también esto nos ha dado pie para que obviamente nuestro manager y nuestra agencia trate ya de hacer conexiones en Europa, en otro continente y pues esperamos que este año las cosas se nos den, que todo sea pues como de nuestro lado para que podamos ya visitar ese continente. Pues que las cosas se vayan dando poco a poco, porque el sonido, repetimos, es compacto. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Germán Villacorta también para lo que fue este nuevo tema? No, te cuento que trabajar con él es una experiencia muy, muy enriquecedora para todos nosotros, pues Germán Villacorta es un productor que tiene una carrera musical impresionante y ha trabajado con bandas como Rolling Stones, Alice Cooper, O.C. Osborne, entonces partiendo de ahí, o sea, cualquier sesión que tenemos nosotros con él es una escuela, es un aprendizaje, eso sí a veces nos regaña, porque es normal, es como si fuera un papá para nosotros en la música, entonces estamos muy contentos con lo que se ha logrado y este año vienen muchas canciones que obviamente van a ser producidas por él, entonces no, estén pendientes porque se viene material muy poderoso. Todo esto forma parte de un nuevo álbum que ya tiene de pronto algún nombre, porque hemos visto que ustedes han estado manejando sencillos, básicamente todo lo que fue el año pasado y el 21 desde el 21 han estado con sencillos, pero ahí ya a plan de un disco completo con lo que viene a ser el capítulo que inicia este Digital Crack? Claro, claro que sí, de hecho una de las estrategias que planteamos y pues que fue como la estrategia inicial que la agencia nos dijo y que con el manager nos pusimos de acuerdo es que se iba a lanzar single, se iba a lanzar también video y después de hacer cierta cantidad de canciones ya lanzamos el álbum, entonces lo más seguro es que al finalizar este año podemos estar ya lanzando el álbum con la recopilación de todas las canciones que hemos hecho hasta dicha fecha. Qué bien, para los fanáticos, para los que quieran también estar atentos y tener ya como en lo físico o pues digamos una colección más amplia frente a la actualidad del grupo porque también uno siente que el sonido ha ido madurando mucho, desde digamos sencillos como Ima Machín que recuerdo en el 2019 a llegar a este Digital Crack se sienten las guitarras más potentes, incluso la voz más libre también frente a algunas melodías y el ejercicio de composición también un poquito más arriesgado a veces frente a las estructuras que uno siente de este tipo de música a veces muy establecido. El disco es conceptual, o sea sabemos que esta canción por ejemplo tiene todo un desarrollo y una estética muy cercana a los gamers hoy en día, ¿el disco va por ese lado o es solo para este sencillo que sentimos como una inmersión en un videojuego? Es para este sencillo, porque cada canción tiene como una propuesta diferente, no quisimos que todo el primer trabajo tuviera como una misma como orientación, pues para que así pudiéramos abarcar más público, más gente, entonces este concepto de videojuegos y como de esta irrealidad que está planteada es solo aquí en Digital Crack. ¿Y cómo nació la idea? Un poquito sobre la canción, hablemos de esto, porque aquí hay una inmersión, o sea lo dejaríamos creo que de manera tímida presentar este tema si no hablamos de todo lo que viene a ser esa visión con máscaras y con pues prácticamente un aire radioactivo que tiene en la pantalla el ataque final sobre este video. Sí, o sea todo el tema de Digital Crack es como muy nosotros, a veces nos poníamos a jugar horas y son en ese tiempo que en el colegio a uno sí le queda tiempo para hacerlo y uno se ponía a jugar horas, horas y cuando iba a ver no sabía a qué hora se le había pasado el día, no había hecho unos tareas, ¿sí me entiendes? O sea que se empieza uno como a perder en esa realidad, entonces eso fue lo que se plasmó aquí. ¿Cuál es su videojuego favorito, Aidy? Mi videojuego favorito, te cuento que yo soy muy clásico, ¿viste? Yo con el que más me caractericé y el que más me gustó fue Contra. Contra, ok, excelente. Bueno, volvamos al presente y a todo lo que trae este 2023 porque apenas está comenzando. Presentaciones, conciertos, ¿qué tienen planeado? Pues por ahora obviamente medios, dar a conocer el Digital Crack que está en todas las plataformas, pero háblenos un poquito sobre ese plan que tienen ya con más detalle, por favor. Lo que se vienen son lanzamientos, canciones nuevas, obviamente también se vienen videos, se está retomando una agenda que tuvo que dejar a un lado pues por el tema de pandemia, entonces esa agenda ya empieza a retomar países como Perú, posiblemente Argentina, se está trabajando fuertemente en poder concretar esas fechas, como les comentaba hace un momento, para Europa, entonces se vienen muchos conciertos, muchas giras, también hay una alianza que tenemos muy grande que se nos dio gracias al video con Harley Davidson, seguramente vamos a estar haciendo música en un festival que ellos tienen ahorita en marzo y eso es en Bucaramanga, entonces bueno, en fin, se vienen muchas cosas y pues de paso ahí los invitamos también para que nuestras redes estén pendientes y vivan como el día a día y de las fechas y de todo lo que se viene con exactitud. Por favor, ¿cómo los puede ubicar justamente la gente en las redes sociales? ¿Cómo puede encontrar a Livewire los fanáticos y el público? Tenemos dos redes que son las más importantes, obviamente YouTube que es donde está todo nuestro canal, todo nuestro material profesional, estamos ahí como Livewire Official y en Instagram que es la red en donde estamos viviendo el día a día, los chismes, qué hacemos, qué comemos y toda esa locura, en Instagram estamos como Livewire Hard Rock y bueno, ahí para que nos sigan y estén al tanto. Pues AD, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, por contarnos en qué anda la banda, lo que viene, estaremos muy atentos a los videos, yo quiero verlos con más videos también. Se vienen unos videos espectaculares, si no han visto los que ya hemos lanzado, los invitamos para que los vayan a ver. Pues perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo, felicitaciones por la nueva canción que vamos a escuchar justamente a continuación, así que por favor pueden subir el volumen también allá en el estudio y extenderle un abrazo a Yuli, a Jay y a Andy Wire también, al resto del combo. Y a Nicolás, que ha estado atento también, muchas gracias a todo su equipo de Livewire que nos ha ayudado también para establecer esta entrevista. Muchas gracias Héctor, gracias a todos los oyentes, y bueno, aquí los dejamos con Digital Crack, que es nuestro más reciente lanzamiento, y bueno, estén pendientes que el Livewire trae mucho rock and roll para todos ustedes. Digital Crack, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!